El pasado 12 de enero, el ministro de Agricultura y Ganadería de Ecuador, Pedro Álava, convocó a sus pares de Colombia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, Panamá y República Dominicana para participar en la primera cumbre latinoamericana por la unidad del banano, en donde fueron abordados importantes temas que afectan al sector agrícola, especialmente a los productores de banano. Así que, a continuación, nuestra reportera Andrea Camacho nos dirá cuáles fueron los acuerdos que se lograron gracias a esta reunión. Como un hecho histórico, cataloga el sector bananero del Ecuador a la cumbre latinoamericana por la unidad del banano, ya que en ella, ministros de siete países por primera vez acordaron una postura conjunta frente a los altos costos de producción de musasias y acciones para luchar contra la amenaza del fusarium raza 4. José Antonio Hidalgo, director ejecutivo de la Asociación de Exportadores de Banano del Ecuador, mencionó los acuerdos importantes de esta reunión. Una postura conjunta frente a los altos costos de producción ocasionados, entre otros motivos, por la subida fuera de ritmo inflacionario del valor de material de empaque, fertilizantes y más insumos, a los cuales se suma con las matices alarmantes a las tarifas de transporte naviero, cartón y aditamentos para acondicionamiento de envases. A nivel de estos escenarios preocupantes, el mercado no ha asumido, justamente todavía una pasividad en asumir esta responsabilidad dentro de esos impactos, dando todo el peso de los costos en los hombros de los países productores y exportadores. Y en ese sentido, es que al nivel que se manejó, que la compensación sea de acuerdo a los parámetros de otra certificadora, de una certificación que sí lo maneja de una manera de reconocer los factores exógenos, analizando las particulares de cada país, que es Fairtrade o Comercio Justo. Por ello, los mandatarios acordaron realizar iniciativas en conjunto frente a la Unión Europea para lograr equilibrar los costos de producción con el precio del banano. Y el segundo punto, crear alianzas sobre las gestiones de los recursos internacionales para combatir el fusario en raza 4 a nivel regional. Tiene que ser un gran trabajo de contención, que hasta ahora en Ecuador no hemos tenido fusario en raza 4, pero tiene que haber una cooperación regional. Hemos tenido una cooperación bilateral con Colombia en este sentido, el presidente Iván Duque incluso se ha reunido con el presidente Lazo el año pasado sobre este punto, pero ya llevarlo a este nivel es totalmente positivo. Finalmente, los mandatarios también acordaron realizar una visita oficial conjunta, ya sea de manera presencial o virtual, a la feria Fruit Logistics en Berlín en abril de este año. También cumplir con una intensa agenda en Bruselas para impulsar los objetivos regionales que les ayuden a resolver problemáticas comunes.